van a ser habitaciones, un hotel con restaurantes 6 restaurantes, les comenté 814 habitaciones, de las cuales 102 de ellas son suites y yo como un puto, que inversiones tienen en total para este año? estos 500 millones de pesos, no, como todo grupo no aquí, 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 500 millones de pesos como grupo, no le puedo dar la cifra, porque estamos construyendo constantemente, por ejemplo, en este momento en la fábrica de autobuses en la construcción de algunas agencias de automóviles en fin, tenemos proyectos que no visto memorial, por ejemplo, estamos en el pueblo también no tengo, no, no tengo esta o las estaciones más próximas, aparte de esta en la fábrica de autobuses que está en Pachupirado ¿cuál será? yo creo que vamos a hacer una inversión del orden de 10 millones de dólares en la empresa memorial yo creo que vamos a invertir otros 10 millones de dólares y en agencias de automóviles probablemente otros 10 millones de dólares ¿de agencias de apertura? sí, sí, constantemente estamos inaugurando y construyendo seguimos creciendo, hoy tenemos 47 concesionarios en todo el país yo tengo 49 años vendiendo automóviles es mi profesión y ahí vamos a estar toda la vida esta semana funcionada de Cristo, ¿de qué se refiere? es servicios funerarios es una empresa que, primero Dios debemos de tener los primeros centros de educación funcionando el año próximo hoy tenemos 17 inmuebles ya destinados a que sean centros de educación uno de los primeros va a ser aquí en Acapulco está sobre la costera Miguel Alemana 200 metros de la viana cazadora